La Escuela Secundaria Oficial Francisco de Penzelguera les da la cordial bienvenida a esta charla, los libros no sirven. Se encuentra con nosotros el profesor Jaime Muñoz Martínez, director de la escuela, que ha estado orquestando todo esto. Vamos a dar un aplauso por favor al maestro. Y para ya dar inicio al evento, quisiera presentarles a estos chicos que han estado aquí más o menos desde las seis, seis y media de la tarde y que los han visto correr y que los han visto por ahí haciendo unas grabaciones y en este momento ya van a platicar con ustedes acerca de lo que ellos hacen. Entonces se los voy a presentar. Tengo aquí a la señorita Alaide Morán Aguilar, nació en marzo de 1997, actualmente cursa la carrera de lengua y literatura hispanoamericanas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha participado como actriz en obras de teatro como nosotros, 2011, e Invisible, dispositivo escénico en obra negra para armar una biografía, en 2013. En marzo de 2017 fue invitada a la Feria Nacional de Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para participar en la charla Hablar de Libros en Tiempos de Internet. Vamos a darle un aplauso al aire. Georgina A. Ramos, estudiante de diseño gráfico en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha participado en diseño y gestión de proyectos artísticos y culturales como Unicanto 2016 y la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2017. Actualmente colabora con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí con la campaña Alerta de Género y es encargada del Departamento de Arte en el cortometraje Paura. Un aplauso, por favor. Emil Zadierna, nació en abril de 1995, egresado a la carrera de diseño gráfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente trabaja en BEC, red social para lectores y como diseñador gráfico y staff organizador en el Encuentro Nacional Booktube México con sede anual durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En marzo de 2017 fue invitada a la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para participar en la charla Hablar de Libros en Tiempos de Internet. Nuestro siguiente invitado, Óscar Ramírez Lozano, productor, realizador y director cinematográfico, periodista y divulgador. Tercer lugar en Premio Estatal de Periodismo 2004 con el documental Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Co-creador y productor de los programas para Internet, Asteroide H-264 y Letras Chiquitas, serie de promoción de lectura y escritura enfocada en niños y no tan niños. Y fíjense que en este año, el 13 de septiembre, dieron una plática en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el tema Juicios y Prejuicios de la Lectura. Así que hoy vienen con un tema muy, muy evocador. Los libros no sirven. A ver, platíquenme, ¿por qué no sirven? Muchísimas gracias, maestra, tanto por la invitación como por dejarnos decir con libertad lo que pensamos. Y sí, muchachos, nosotros creemos que los libros no sirven. ¿De qué manera podrían servirnos? A ver, Oscar. Sirven para adornar los libreros, paredes. Yo lo he usado para… tengo un sillón que se le va la pata. Entonces, libros de estos como gruesos sirven bastante bien. Digo, es como donde más uso los libros. Pues también sirven para acumular polvo, sirven como arma blanca. ¿Sí? ¿Necesitas defenderte de alguien? Esa es mi favorita. De hecho, entre más grueso, mejor el libro, más el golpe, mucho mejor. De hecho, ahí me sirven bastante para esconder cartas o esconder billetes. O sea, es un muy buen escondite de esa manera. Nadie busca en los libros, ¿por qué? Pues no, ¿verdad? Exactamente. ¿También sirven? Yo creo que para recortar. A veces el hermanito está buscando, hay una ilustración, la recortas del libro y pues ya, ¿cuál problema? X. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos sirve? ¿A ustedes qué les ocurre? ¿Para qué utilizan los libros? ¿Cómo no? Para hacer pesas, no les cargan mucho en la espalda, la mochila, utilizan para hacer pesas, para prender el spoiler. ¿Y lo prendes? Claro que sí. Son muy buenos, claro que sí. Aún sirven para tope de puerta, por si no tienes para tapar la ventana. Multiusos. ¿Estamos de acuerdo? No, ya en serio, chavos. Es en serio lo que les decimos. Los libros solo sirven para eso, para acumular polvo, para que medio se vean bien, para que en gran cara es como muy inteligente porque traemos muchos libros y uy, traen como un libro. ¿No? ¿No les ha pasado? A mí me ocurre mucho, siempre traigo un libro, siempre traigo un libro, me veo como más interesante, ¿no? Pues más o menos. O son las greñas. Son las greñas. Claro, es cierto, ya en serio. No nos sirven si no los leemos, si los ignoramos, si los utilizamos para acumular polvo, ¿sale? De ahí sí no nos sirven de nada. ¿En qué momento, por ejemplo, leerlos sí nos sirve? Bueno, yo soy fiel creyente que nosotros somos libres de decidir qué leer, que no hay buena o mala literatura. Y que, bueno, yo no soy de la idea que los libros son mágicos. Yo creo que lo que importa es lo que pasa después de que los lees, lo que pasa con la persona. A fin de cuentas, el libro no importa si no es leído. El libro es un objeto y va a estar ahí. Entonces, lo que importa es cómo vive la persona después de haberlo leído, cómo interactúas con el mundo. Hay personas que leen para escapar, ¿no? Leen fantasía porque quieren estar en otros mundos. No sé si les pase a ustedes, yo lo he hecho. Pero hay otros libros que nos hablan del mundo. Entonces, ¿cómo vives o cómo reaccionas ante los libros y cómo lo aplicas a la vida? Creo que es lo importante. Y siento que estoy siendo muy aburrida, así que se lo voy a pasar a alguien más. Bueno, yo soy mucho de la idea de que el libro tal cual importa sobre quién te lo lee. Y no me refiero como de que mi mamá me leyó de pequeño, que de hecho no lo hacía. Pero no soy de esa idea de que quien te lo esté leyendo, te va a aportar algo. Soy de la idea de que quien lo escribió con sus palabras, la idea y lo que te quería aportar. Y a lo que me refiero con eso es a través de los personajes que estamos leyendo. Por ejemplo, si alguno de nosotros hemos leído algún libro en primera persona, nos sentimos identificados, porque estamos leyendo a través de lo que está pensando ese personaje, a través de las palabras que el autor quiso que nosotros entendiéramos y comprendiéramos la historia. Así que yo siempre he pensado que leer nos hace más humanos, porque nos hace ser más empáticos, porque estamos pensando un poquito, un cachito sobre cómo otra persona pensó y ya no estamos siendo egoístas al ver la historia de nuestro punto de vista. Eso es lo que yo opino respecto a leer que nos hace más humanos. A mí siempre de chico me decían que era importante, que había que leer porque había que leer y que eran importantes los libros y que eran importantes. Yo odio las cosas que son importantes. Me cae muy gordo que me digan que algo es importante, sobre todo porque nadie te explica para qué o para quién. Entonces, no sé si a ustedes les pasó, espero que no. Me ponían a leer libros espantosos, libros que no entendía, de temas espantosos, horribles, en serio, con un español espantosísimo de aquellos ayeres que al aire me va a odiar, pero con un español horrible, con un lenguaje espantosísimo, con palabras que no entendía, con historias que no tenían nada que ver conmigo ni con cosas que yo conocía. Y entonces te decían, es que necesitas leer porque es importante y vas a conocer más cosas. Y no es cierto, yo no aprendí más cosas de los libros, hasta que me encontré con las lecturas que yo sí aproveché. Y me encontré con unas lecturas de piratas, con más de 100 libros de aventuras de piratas y creo que sigo bastante la filosofía de algunos piratas, como Sandokan, que había que aventarse y dejarse llevar por todo el mar. Y como dice el aire, como dice Mir, si les, si ocurren cosas, si pasan cosas, el libro no importa. Lo importante es qué estás leyendo y cómo lo estás leyendo. Y por eso estamos aquí, para compartir un poco de nuestras lecturas, saber qué están leyendo ustedes, por qué no están leyendo, si es que no están leyendo. Y algo horrible que me pasó es que me obligaban a leer, ¿no? Odio también la imposición de, es que lo tienen que leer y si no te vas de aquí, si no lo acabas de leer. Y acababa de leer, no me acuerdo qué libro, porque así lo acabé de leer, sin acordarme que estaba leyendo. Pues sí, chicos, también es súper importante cuando ya lo comentaron, te identificas, por ejemplo, con un pirata, te identificas con un mago, te identificas con una bruja, te identificas con el amor no correspondido, con el drama que están viviendo en el libro, que dices, ay, se me hace que soy de esa época porque me hicieron exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay ese sentimiento de pertenencia, es ese significado que le puedes dar a ese libro y que ya es tu libro favorito y te marca a lo mejor hasta para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre las anécdotas de cuando empezamos a leer casi casi o descubrimos la lectura. Por ejemplo, a mí sí me leía mi mamá, a mí sí me quería, para dormir, por ejemplo, hicimos una rutina, bueno, ella la hizo porque pues ella era la mamá y para leer a mi hermano y a mí nos leía Don Quijote de la Mancha y pues no entendía ni nada, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, qué extraños sueños tengo después de haber escuchado leer a mi mamá Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y ahorita no recuerdo de qué se trata, pero ella me leía. Esos fueron como los primeros ejemplos que yo tenía de que mi mamá me decía, no tienes que leer porque yo te estoy leyendo, no, no, no. Me dejó la decisión de yo seguir su ejemplo o simplemente pues seguir escuchándola, ¿no? O sea, ¿qué más les pasó? No te leía, pero sí te quería, estoy segura. Yo también, espero, la verdad. Espero que sí. Tengo mucho que no la veo, no, no es cierto. Bueno, yo retomando un poquito sobre cómo empecé a leer, yo puedo empezar con la escuela y de hecho me acuerdo bastante que cuando yo estaba en secundaria, hace muchos años, aunque no lo parezca, y si sí lo parece, qué triste, la verdad, casi el más viejo del grupo de aquí, aunque no lo parezca, no, no es cierto. Yo me acuerdo bastante que una vez a mi grupo, cuando estaba, creo que estaban porque en primera vez secundaria, no estoy muy seguro, nos llevaban como a una pequeña biblioteca que había ahí. Por pequeña de verdad me refiero a que estaba, no sé, del tamaño de un baño tal vez. Tenía una pequeña repisa y eran como dos hileras de libros y era todo. Y me acuerdo que yo tomé un libro que me gustó porque tenía ilustraciones, tenía dibujitos, no tenía tantas palabras. De hecho, ni siquiera me acuerdo si tenía palabras o no. Pero nos lo quedamos, por así decirlo. Bueno, me lo quedé porque la verdad es que nunca lo devolví, aún lo tengo. No roben libros, de verdad, no lo hagan. Pero, por ejemplo, ese fue mi primer acercamiento a que fue el primer libro que yo escogí, que no me lo impusieron tal cual, que sé que es algo que pasa bastante en las escuelas. Porque se tiene esta creencia de que los jóvenes no leemos. Yo soy mucho de la idea de que es totalmente lo contrario. Los jóvenes leemos, mas no estamos a veces leyendo lo que queremos leer. Porque desde la escuela, o a veces desde casa, espero que no sea el caso de muchos. Bueno, con Gina sí fue como que no lo escogiste tal cual, pero fue tu primer acercamiento. Y es como que el recuerdo. Soy como de esa idea de que si te imponen un libro en la escuela y no lo quieres leer, no es un buen acercamiento, porque no es algo que tú estás deseando leer. En cambio, si fuésemos, yo me acuerdo ahorita de que si yo hubiese ido con mi maestra, no sé, de literatura, español, ni siquiera me acuerdo que llevaba en secundaria o en prepa, en ese entonces, como de maestra, es que yo quiero leer esto y quiero que leamos esto. O si los demás hubiésemos ido con quiero leer esto, creo que hubiese sido un llamado también como para los maestros, como para, ok, si quieren leer, no quieren leer lo que yo les estoy imponiendo como maestro, pero sí lo que ellos me están pidiendo leer. Y creo que eso es algo que cuenta bastante, la decisión tal cual de empezar a leer. Bueno, yo creo que mi historia con el acercamiento a la lectura es muy aburrido y no se los voy a contar. Solo les voy a decir que nunca me obligaron a leer nada. Afortunadamente, no sé cómo pasó, no sé si a mis maestros no les interesaba, pero en mi casa siempre había libros, solo que había libros de teatro, de señores viejitos, ya muertos, así. Y pues, qué miedo leer a alguien que ya se murió. Bueno, yo digo no sé, no sé. Pero creo que es importante, por ejemplo, los libros que ustedes leen. A mí me gustaría saber qué libros han leído, no sé si llevan español o literatura, porque quiero saber si tuvimos como las mismas lecturas. ¿Alguien? Se están leyendo. Veo el libro. La Divina Comedia de… ¡Wow! Ok, muy bien. Pero, por ejemplo, la edición que tienes es una edición adaptada y está muy bien, porque La Divina Comedia es como un tocho así. Yo lo tuve que leer para el primer semestre de mi carrera, o sea, carrera de literatura y fue así como demasiado difícil. Entonces, por ejemplo, eso, las adaptaciones están muy chidas, porque, o sea, no es como un resumen. Viene como lo más importante y ya, por ejemplo, cuando tú te sientas lista, si es que te llama la atención el libro, si te gusta, ya lees La Divina Comedia completa y es como otro mundo. O sea, de verdad, ir acompañando al personaje de Dante durante el infierno. O sea, ¿se imaginan ir al infierno y ver todos los muertos? Y yo no. Yo no, yo no podría, la verdad. Pero bueno, también quiero hablarles, o sea, voy a aprovechar, perdón, voy a aprovechar para decirles que cuando yo empecé a leer, empecé con literatura juvenil, como ahora se le llama. Y a mí me hacían mucho el feo por leer literatura juvenil, porque me gustaban los juegos del hambre, divergente. Ahorita vi que traían La Quinta Ola. También, o sea, y es esta onda también de la literatura fácil o basura, pero yo los leía y decía, es que esta chava que tiene mi edad y está en estas aventuras o en este mundo y puede contra todas las adversidades y aunque tiene estos momentos de debilidad o tristeza, puede. Y aparte está con el chavo más guapo, así, ¿no? Entonces, yo no entendía cómo eso podía ser literatura basura, si a mí me ayudaba tanto. Y bueno, yo solo quiero hacer énfasis en eso, de si alguna vez llegan a decirles así como de que es que lo que tú estás leyendo no es literatura, pues, pues que bueno, o sea, pues ni modo, es lo que es y ya tú crees que hay una mejor literatura, pues, pues léela tú, uno, yo digo, que les valga poquito. Sí, que les valga pepino. Si ustedes encuentran un libro que realmente lo quieren leer, no lo van a dejar, por más que les digan que no lo deban de leer, o peor, si les dicen que no lo lean con más ganas lo van a querer leer, o al menos a mí se me pasaba. Yo no leía, yo empecé a leer muy tarde, me daba flojera, me daba hueva, prefería salir a correr, prefería salir a jugar fútbol, prefería hacer otro millón de cosas que ponerme a leer. Pero preguntándole a mi madre, que estaba aburrido, que qué hacía, me decía pues ponte a leer. Entonces le decían, no, como que no. Entonces me dijo, pues mejor ponte a barrer y pues mejor me puse a leer. Parecía menos difícil, pero no fue. La literatura no es fácil. Toda esa gente que comenta al aire cómo los odio en serio, cuando alguien dice que los libros que traen la quinta ola, que es literatura basura, realmente los odio y me purgan. Son las personas más horribles que puedan conocer. Porque es gente que no lee, es gente que no le da oportunidad a un libro y creo eso, creo es algo mágico y algo muy divertido. Agarra un libro y a ver qué pasa, a ver si me atrapa. Y no tengan miedo de dejar los libros, no los tienen que acabar de leer si no quieren. Si un libro no les gusta, pásense al que sigue. Hay un montón de libros. El problema es que los tienen que encontrar, los tienen que ir a buscar. No nomás tiene que venir gente a decirles que sí están chidos y que sí vale la pena. Ustedes tienen que darle la oportunidad de ver qué pasa. Y la literatura juvenil yo creo que es de la literatura más difícil de escribir, de la más complicada. Porque no sólo es un libro, suelen ser cuatro, suelen ser siete. De la quinta ola son tres, me parece. Harry Potter son siete, ocho. De divergente son cuatro. Está uno que se llama… uno que escribe Sally Green. No, son cuatro lados perdidos. Entonces no está fácil escribir literatura. Y sobre todo la literatura juvenil es muy divertida porque es muy irreverente. Es muy aventada, es muy echada para adelante. Son aventuras increíbles y son cosas que te pueden estar pasando o que te están pasando o te van a pasar. O peor, encontrarte a tu compañero de clase o encontrarte a maestros que les pasan cosas horribles en los libros. Es muy divertido. Entonces, junto con la ley, yo estoy de acuerdo. La literatura juvenil es todo un reto. A mí me encanta la literatura infantil. Me fascinan los libros infantiles. He encontrado cosas más increíbles en la literatura infantil que en la divina comedia. Y no por menospreciar las aventuras de Dante, ni mucho menos. Pero en libros como El Principito, El Tigre se vuelve salvaje. Este, Yo Robot. Hay cuestiones realmente importantes y brutales de cuestiones de si estoy bien, estoy mal. ¿Qué ocurre con mis sueños? ¿Qué ocurre conmigo? ¿Qué ocurre con mis papás? ¿Qué ocurre con la muerte? Ahí está el aire, por si no la conocían. Y entonces den la oportunidad a los libros. No va a pasar nada, se los aseguro, si dejan un libro porque no les gusta. Pero necesitan encontrar ese libro que sí les gusta, ese libro que sí lo terminan, ese autor que sí les llama la atención. Y creo que algo increíble, como bien lo comentaban ahorita, descubrir que sí están vivos y que sí les puedes hablar con ellos y que sí les puedes escribir, que sí les puedes mandar en Twitter y que van a contestarte. Porque nos pasa, a mí me pasa. Yo les escribo a los autores y me regalan entrevistas, me regalan libros, me piden que les hable de libros. Entonces, la literatura te lleva a muchos otros caminos. Bueno, ya hablamos de la literatura juvenil, hablamos un poco de la literatura infantil, que a lo mejor no hay como encasillarlo nada más, de decir, no, si la literatura juvenil es nada más para jóvenes, pues que nada más jóvenes lo lean. Seguramente sus maestros, sus maestras han leído y su gusto culposo es bajo la misma estrella y han llorado en la noche. Esta es una historia real. Maestra Carla, ¿dónde está? Ya la ventaneé, pero lloro. Ya la pueden bulear, no, no es cierto. No, no la buleé más, no, por favor. La literatura infantil, como también dice Oscar, muy, muy interesante, que a veces dices, ay, esto es para niños, están hablando de la muerte, cómo va a ser para niños. Entonces, estamos también encasillando ese tipo de cosas y que no podemos quitar si no hemos leído ese libro. Por ejemplo, les recomiendo El pato y la muerte, que es un libro para niños muy, muy interesante, que la verdad, leanlo, es muy, muy bueno. También otro, ahorita que hablamos de Dante, ¿qué pasa con los clásicos? Por ejemplo, quien nos dice, no, tienes que leer esto porque es básico en tu cultura y porque es un clásico. ¿Pero qué es un clásico? ¿Qué hace un clásico ser un clásico? Bueno, nosotros mismos, nosotros mismos hacemos que este libro, si nos ponemos de acuerdo todos y decimos, no, sí, es un clásico, lo tienen que leer y lo tienen que respetar como tal. Bueno, Borges decía que cualquiera de estas buenas novelas nuevas o anteriores pueden serlo, porque nosotros mismos le ponemos ese título. Entonces, por ejemplo, no le den como esa poca importancia o demasiada importancia a libros, por ejemplo, como El de Homero y también no le tengan miedo a haber visto la película y no haber leído el libro, porque esa es otra forma de haberse acercado. Por ejemplo, quiero poner ese mismo ejemplo, ahorita que me acordé, hay un videojuego, Dante es Inferno, que a mí, por ejemplo, me hizo querer leer el libro completo, porque es un excelente juego que te ayuda a lo mejor a graficar lo que te pudiste haber imaginado, tal vez. No tengan miedo también de buscar reseñas de libros, de buscar videos de libros, también eso es como este, el punto de esta plática, el que podamos utilizar otras formas de conocer y leer, porque leemos todo el tiempo. En Facebook estamos leyendo, si estás leyendo las notas del deforma, estás leyendo ya, si estás leyendo los posts de Yuya, también estás leyendo, o sea, tienes que hacerlo consciente. Yo creo que esa es la diferencia. Ahorita que mencionaste la parte de los clásicos y como tener en un, como enaltecer a los clásicos, quiero como un punto así como, que siempre me ha causado ruido a mí acerca de los libros clásicos, básicamente. Es como, los libros clásicos cuando eran escritos, bueno, si me equivoco en este punto, la idea me puede corregir con total libertad y quitar el micrófono y pegarme si quiere, pero cuando escribí en los clásicos, no estaban escritos como para una zona súper selecta de personas, como de que, ah, nada más los que son aptos pueden leer los clásicos. No, eran escritos para las personas, como para toda la población. Así que, ¿qué no es básicamente lo que está pasando ahorita? Salen libros y todos los leemos. Si el libro es popular, todos lo estamos leyendo. Eso es lo que pasaba con los clásicos. Lo que cambia en este aspecto es el hecho de que antes, ahora, ya tiene como una reputación, o sea, ya es muy conocido, ya es muy popular. Pero, por ejemplo, tenemos muy enaltecidos de los clásicos y los clásicos eran escritos por humanos, son humanos escribiendo, no eran dioses. Eran humanos escribiendo sobre dioses, más no eran dioses. Y haciendo un poquito de conexión respecto a esta onda de los libros juveniles y los clásicos y demás, por ejemplo, Harry Potter. ¿Sí conocen todos Harry Potter? Quiero creer. ¿Sí? A ver, ¿quién ha visto las películas de Harry Potter? Películas. Así que se aventó el maratón completo de las ocho películas. Algunos le dudaron, dejaron en la tercera porque ya no les gustó. Ok. ¿Quiénes han leído Harry Potter? Ok, bueno, si ubicamos este asunto de Harry Potter, entonces, va, súper bien. Hay una contienda muy cañona respecto a si Harry Potter es literatura o no, o sea, si realmente se va a convertir en un clásico o si nada más es uno de los libros del montón que fueron juveniles y que pegaron y ahorita comercialmente ya tienen hasta como diez películas y cada tres meses sale una edición nueva del libro. Pues no, yo lo veo por este lado, de que, por ejemplo, la autora se basó bastante en los clásicos para escribir Harry Potter. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. O sea, toda esta parte de relación en cuanto a criaturas mitológicas y demás, pueden decir también, o sea, El Señor de los Anillos se ve como más reciente, pero es del 54, o sea, no es tan reciente realmente. Las Crónicas de Narnia también. Es otro de los libros en los que se basó J.K. Rowling para escribir Harry Potter. Macbeth de Shakespeare, también tiene relevancia ahí. La Iliada. O sea, todas estas cosas tienen un… de dónde provinieron y eso a su vez antes era lo mismo. Así que Harry Potter se va a convertir en un clásico. O sea, tuitean eso que dije. Yo lo dije. Sí, o sea, de verdad, Harry Potter se va a convertir en un clásico y es literatura, tal cual, porque tiene un fundamento, tiene una forma de la cual se inspiró la autora, de la cual se están tomando muchas cosas para poder tener esta relevancia de todo lo que está trayendo ahorita. Y así muchos libros. Así que, por esta comparativa de libros clásicos a libros juveniles, a libros infantiles, todos a fin de cuentas son literatura, porque todos provienen de una idea, todos provienen de algo y todos tienen muchas resemblances en otras cosas. Bueno, estaba muy entretenida viendo los videos. Ese, de hecho, es mío. Está bien padre, pero sin sonido no tiene mucho sentido porque está todo así. No, no le pongas sonido. Me da pena. Bueno, me voy a poner mi bufanda. Bueno, ya que todos vieron Harry Potter, pues tiene sentido que use mi bufanda, ya tengo frío, de Ravenclaw, que es una de las casas. Bueno, ahí estoy. Ok, bueno, les queremos hablar justamente de esto, que es Booktube. ¿Alguien sabe qué es Booktube? ¿Tú? Sí, bueno, justamente el término Booktube sirve para designar un canal, bueno, la persona que tiene un canal en YouTube, la plataforma YouTube, pero habla de libros o sobre temas relacionados de los libros. Este video que ven es un encuentro, el primer encuentro de Booktubers en México que se hizo en 2015 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y fue muy padre porque, bueno, yo soy muy fan de ver personas en Internet hablando de lo que les gusta. Me motiva mucho. Y encontrar a personas… O sea, yo cuando empecé a leer, nadie de mis amiguitos ni… o las personas que conocía que sí leían, pues no estaban interesadas en lo mismo que yo. Y pues yo soy algo así como… Pues sí, soy Booktuber, sí, sí, creo que sí. Pues sí, hablo de libros, ¿no? Pues sí, ahí estoy fangirleando. Ah, fangirlear es como emocionarse. Perdón, términos de Internet. Ay, Dios mío, mi cara. El caso es que encontré muchas personas que les gustaba lo mismo que yo y que no me juzgaban, o sea, me recomendaban más libros. Y tengo muchos grandes amigos de Internet, lo cual es muy chistoso porque pues también Internet es como un lugar medio tramposo, pero estas personas son sinceras, son muy transparentes. He encontrado, pues sí, muchas amistades y también me gustaría que Emir hablara de esto porque pues Emir también es Booktuber o algo así. Era. Bueno, tú también. Bueno, todos ya. En algún punto fuimos. No, bueno, respecto a esto, como comentó la ID, pues básicamente sí nos conocimos, de hecho. Fue muy curioso cómo conocí a la ID, porque nosotros nos conocimos en Guadalajara, cuando amos somos de aquí. Y nos conocimos como a un año más o menos de conocernos por Internet. Sí, fue bien raro. Nos conocimos en ese encuentro específicamente. Pues Booktube estaba bien padre, la verdad. Yo literal fue la idea de que estaba buscando opiniones de un libro, una reseña de un libro. Me encontré con Booktube en Internet y fue de que yo quiero hacer eso porque yo siempre había tenido la espinita de grabarme a hacer videos en Internet porque ñoño. Y porque no tenía muchos amigos y tenía Internet y una cámara, ¿verdad? Bueno, no. De hecho, la primera vez que se me ocurrió grabarme y hablar sobre un libro, usé mi iPod, puse unos clavitos en la pared, lo puse, obviamente se me cayó, pero lo volví a levantar y me grabé. Lo edité, lo subí y así empezó. Y de hecho, sí, básicamente empezamos nosotros, como que hablando de libros. Y hasta la fecha es la mejor decisión que he hecho en mi vida porque a raíz de eso fue cuando fui a este encuentro y conocí a estas maravillosas personas. El segundo encuentro ya yo participé como diseñador gráfico porque esa fue mi carrera y ya ayudé, también fui parte del organizador del encuentro y demás. Y pues básicamente he sombrado las puertas para mi trabajo actual. Así que yo estoy rodeado de libros. O sea, yo trabajo en una aplicación que es una red social sobre libros y sobre lectores. Así que yo voy de la mano de todo eso. Y eso es lo que a mí me trajo Booktube. Eso es lo que a mí me trajo haber leído mi primer libro, haberme animado a hacer videos y haber conocido a estas personas ahora. ¿Ya entendieron que es un Booktube o no? ¿No? ¿Ni idea? Son sujetos en Internet hablando sobre libros. Así como sus compañeros, se acaban de convertir en Booktubers, los que acabamos de grabar. Así de sencillo y así de básico, no es nada complicado. Lo difícil es enfrentarse al Internet, enfrentarse a la gente, a los extraños, a la gente que te va a odiar nada más porque te quiere odiar y que no tiene mejores cosas que hacer. Pero dos de sus compañeras van a estar en un proyecto que se llama Letras Chiquitas, que empezamos junto con un amigo que es Madren y Bellez, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde nosotros no queríamos ser la gente que nos grabábamos. Queríamos que gente como ustedes y quien quisiera, nos quisiera presumir que estaba leyendo. Y así nació Letras Chiquitas, donde comparten los libros. Y algo interesante de Letras Chiquitas es que son de los pocos canales abiertos, públicos, donde no participa la producción. Es decir, nosotros no opinamos en el comentario de la gente. Y hablan de los libros que no les gustan o las cosas que no les gustan. Mucha gente que me ha encontrado en Internet, todos les gustan y todos les encantan. Y siempre están de acuerdo y nunca están en contra. Y nosotros nos gusta llevar la contra. Y su otro chico, el otro compañero que leyó La Quinta Ola, participó en otro proyecto que yo tengo personal, algo que creo que yo le debía a la literatura, que se llama Asteroide H.264. Ese sí es mi canal de Booktuber. Yo sí me quise aventar después de ver y escuchar y compartir con Emir, con Gina y con Alaide, sobre todo ellos tres. Lo que para ellos significa ser Booktuber. Y me emocionaron. Me gusta mucho lo que hacen, me gustan las oportunidades que han tenido y me acabo de trepar. No tengo más de tres meses que abrí mi canal y ya estoy invitando gente, me están mandando libros, estoy conociendo muchas otras posibilidades que tiene la literatura. Que no solo es leer, porque leer. A ellos los llevó a Guadalajara, a mí me llevó a México, me he estado llevando a Monterrey, me quisiera que me llevara al sur, siempre me llevo a la literatura al norte, no sé por qué. Y estar con chicos, con ustedes y conocer a gente como ustedes que se emocionan por los libros, qué opinan de los libros. Y afortunadamente todavía no encuentro mi libro favorito y por eso no me he detenido de leer. Entonces, los invito yo a que se graben, se suban a internet, compartan las cosas que les gustan, las cosas que les molestan. Porque aparentemente es sencillo. Es sencillo grabarse, es sencillo subirlo. Lo difícil es mantenerse y seguir hablando de libros y que no te detenga nadie. Eso es lo complicado. Porque habrá muchos que no quieren que leas. Como alguien quiere que leas algo en concreto, siempre va a llegar alguien que te diga, no, ya no leas. Exactamente. No dejen de leer. Yo creo que va a ser imposible ya dejar de leer una vez que entras a ese mundo extraño y genial. Entonces, no lo dejen de hacer. Creo que es muy importante, tanto para hasta tomar decisiones en su vida, como simplemente para escapar, como decíamos al principio, de lo que ustedes quieran. Pueden hasta… Ahí yo creo que dulces literarios que te puedes dar. Yo creo que es muy importante saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, que nos quieran hacer algún comentario, un comentario, una queja, groserías, algo así? ¿Nadie? Amigos, hay sorpresas. Por favor, alguien hable. Le vamos a dar un regalo. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta, creo que los chicos aquí van a estar como siendo muy generosos con ustedes. Así que si alguien tiene alguna pregunta, a ver, por favor. Yo les quería preguntar sobre sus libros favoritos y qué recomiendan. Mi libro favorito… Es que, bueno, llega un momento en el que ya ni recuerdas qué leíste, pero bueno, voy a decir el seguro, el lugar seguro. Mi libro favorito es Persona Normal, de Benito Taibo. Es un libro que habla sobre libros y a mí me gusta mucho leer sobre la vida, sobre la amistad, sobre crecer. Pero también me gustaría recomendarles Percy Jackson. Percy Jackson tiene, creo que dos películas, pero los libros, o sea, están cañones. Yo pasé un examen sobre mitología griega para el que no estudié, pero había leído Percy Jackson. Saqué diez. ¿Cómo la ven? Entonces, se los recomiendo mucho porque sí los puede sacar de un apuro y están muy, muy chidos, o sea, muy divertidos y a mí me gustan mucho. Acá hay otra pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Hiberto Bela Jiménez y quería preguntarle que… ¿a los cuántos años había iniciado? Yo, bueno, más o menos como les dije, quiero creer que estaba como en primero de secundaria cuando la verdad yo me acerqué por cuenta propia a leer. O sea, yo creo que… ¿Cuántos años tienen en primero de secundaria? Ayúdenme, no, de verdad no me acuerdo. ¿12? En primero de secundaria, 12, 13, más o menos, ¿no? Ok. Pasé tanto tiempo a la secundaria. Acá hay otra pregunta. Mi pregunta es, ¿han leído libros LGTB? ¿Sí? ¿Cómo se genera? ¿Como cuáles? Bueno, yo tengo… También, ya me acordé de otro de mis libros favoritos que se llama Aristóteles y donde descubren los secretos del universo. La verdad no les quiero decir de qué trata porque es una historia bien hermosa y me estoy acordando y me dan ganas de llorar, pero… Ah, y eso soy yo de bebé, déjame distraigo. Sí, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Saenz. Puede ser uno de los mejores libros sobre LGBTQ+, todo lo demás y todo lo que le sigue. Que también creo que es muy importante leer sobre esos temas para ser un poco más respetuosos y comprensivos. Buenas noches, tardes, no sé qué sea. Mi nombre es Eduardo Rojas Kevin. Mi duda para ustedes sería, ¿qué género nos recomendarían a nosotros sobre libros? ¿Qué género? A mí me encantan las novelas policíacas. El género policíaco es de mis favoritos. Me gusta mucho el género de terror. Les recomiendo Siete Esqueletos Decapitados, de Antonio Malpica. Antonio Malpica. De vampiros, léanse uno que se llama Vampiros y Limones, de una chica danesa. Son una serie de cuentos, están súper geniales. Y de novela policíaca, búsquense uno que se llama El complot mongol, de un escritor mexicano. Lo van a disfrutar en serio. Acá hay otra chica que tiene una pregunta. Buenas noches, mi nombre es Mariana y quería hacerles la pregunta que si alguno de ustedes ha intentado escribir un libro y de qué libros de misterio recomiendan. Pues creo que es como un, como para algunos tienen como lecturas placer culposo y así. Pues yo también tengo como muy secreto que pues sí le hago como a la escritura, pero realmente nunca he publicado nada, ¿no? O sea, he escrito para algunas revistas y así, pero realmente lo, como cuentos o poesía, lo guardo para mí porque, porque me, o sea, no siento que sea tan bueno, ¿no? Porque después de leer tanto, como que dices, yo nunca, pues nunca voy a lograr algo así tan chido. Entonces, por ese lado creo que sí y como muchos también, creo que escribir es algo que luego nace, o sea, luego es una necesidad después de leer tanto, como que dices, yo también quiero intentarlo. Y libros de misterio, el clásico, yo les recomendaría el clásico Sherlock Holmes, que es el investigador más chido que he leído y que con solo verte deduce si te bañaste o no. Entonces, está muy chido. Buenas tardes. Sí, bueno, mi pregunta es que ¿cuál ha sido la mejor experiencia en sus viajes? Bueno, este, está cañón la pregunta, como la mejor, mejor, yo creo que son las personas que me ha dejado, la verdad. O sea, las personas que he conocido a través de los libros es lo que más me ha dejado. Ahorita que vieron los videos y que les comentamos sobre los encuentros que ha habido sobre booktubers y lectores y bloggers que tienen blogs sobre libros y demás, la mejor experiencia es eso, como llegar a convivir con todos ellos. Por ejemplo, en dos semanas es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como pequeño hint de qué es. Es como la segunda feria de libros más grande de todo el mundo, es una cosa gigante. Hay como stands de todas las editoriales que se pueden imaginar y demás y vienen, por ejemplo, autores de casi todos los libros que pueden imaginarse también. Nunca vienen mis autores favoritos, pero bueno. Pero sí, o sea, yo ansío bastante ya que sea la Feria para volver a ver a mis amigos, porque sí, básicamente es lo que me dejó. Como estamos todos repartidos, como que en México o en otros países incluso, es como el momento en el que más anhelo todo eso, mis amigos. Bueno, voy a tomar la palabra. Chicos, ya están a punto de timbrar para la salida y muy probablemente sus papás ya los están esperando ahí afuera. Y yo creo que nuestros ponentes saben lo que es eso, que el papá ya está en la puerta y ya está así como que ya nos tenemos que retirar. Entonces, a mí me gustaría… Escuchen, a mí me gustaría un último comentario de las personas que nos vinieron a acompañar hoy y después ahora nos toca a nosotros agradecerles a ellos. Entonces, vamos a esperar esta dinámica y algo con lo que quieran concluir. Gracias. La verdad, muchísimas gracias por habernos invitado. Yo creo que sea lo que decidan hacer de su vida, yo creo que sí va a haber un libro ya escrito sobre eso, que si van a ser vagos, hay un libro de vagos, que si van a ser astronautas, seguramente hay libros completos, así enciclopedias completas sobre astronautas. Así que créanme, su guía más grande, su mejor amigo puede ser también un libro, ese que les puede dar el consejo, que a lo mejor en algún momento dijeron, ay, esto qué, pero va a tener sentido, créanme, en algún punto de su vida, sea lo que sea, que hasta el libro que se encontraron tirado, no sé dónde, les va a cambiar la vida, les va a dar un rumbo diferente. Entonces, hagan de eso la lectura, no como un castigo, no como algo que tengan que hacer, sino va a suceder, lo van a vivir, que es lo más bonito, vivir dentro de un libro. Así que, pues muchísimas gracias, no sé si tengan algún otro comentario, pero pues ojalá crezcan felices, no tengan hijos todavía, cuídense, lean sobre eso también, eso les va a dar el poder de decidir sobre su vida. Vamos a darles un aplauso, por favor, a todos ellos. Muchas gracias a todos ustedes y le vamos a pedir al profesor Jaime que haga lectura del reconocimiento que les vamos a entregar a los jóvenes. Ay, perdón maestro, si quiere yo lo leo entonces. Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Sistema Educativo Estatal Regular, Zona Escolar 02, Escuela Secundaria Oficial Francisco Penzelguera, otorga el presente reconocimiento por su valocia participación en la charla, Los libros no sirven, sustentada en la Escuela Secundaria Francisco Penzelguera, San Luis Potosí, el día 17 de noviembre del 2017. Le vamos a pedir, por favor, a Emil Saldierna que venga por su reconocimiento. Muchas gracias. Si se quieren quedar aquí o si se quieren regresar a sentar, no pasa nada. También a Georgina Aguilar Ron Ramos, por favor, que pase por su reconocimiento. También le vamos a pedir a Alayde Morán Aguilar, por favor, que pase para que tenga su votación de dulces. Y por último, a Oscar Ramírez Lozano, que también estuvo grabando a los chicos para el programa. Oigan, a todos ustedes muchísimas gracias. A los padres de familia que nos estuvieron acompañando, que llegaron en este momento también, muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante que nosotros hagamos estos esfuerzos para que ustedes puedan empezar a leer. Tienen una última dinámica y después de ello les voy a pedir que por filas cada uno se lleve su silla. Las sillas azules están en la zona, las van a colocar en la zona donde tenemos la junta de los maestros, donde colocaron todas sus máscaras y en la sala de juntas. Y el resto de las sillas se van a la biblioteca hasta que termine la actividad que ellos traen en estos momentos. Corran, corran. Chicos, por favor, ¿quién hizo preguntas? Pueden pasar con nosotros, aquí tenemos sus regalos. Y quien no alcance, de verdad nos comprometemos a traerles por medio de la maestra. Sus libros. Hola, muchas gracias por participar. Mira, aquí hay esto. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos por la primera...